De seguro extrañaste a Marge anoche. Sí, la extrañé como cinco veces. ¡Ah, qué encantadora frase! Escucha, sé que el matrimonio es aterrador, pero si crees que ya está indicada, podrán ser felices para siempre. ¿Para siempre? Eso sería estupendo. Bien, aquí viene. ¿Por qué no van a caminar y abren su corazón a ver qué sale? Supongo que Maud y tú también vendrán. ¿No crees que tengo cosas mejores que hacer en mi luna de miel que espiarlos? Pero Rojo, aquí viene Dote 1. Tenemos posible interacción hombre-mujer. Prepárate para poner fina conducta no apropiada. Lista con el agua helada. Apúntale en la tierra. Ya fijé el objetivo. Marge, cuando estoy contigo siento que...